Este viernes 13 de octubre, la Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica demostró su compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social al llevar a cabo la cuarta edición de su exitosa Reciclatón bajo el lema Economía Circular con Sentido Social. Esta iniciativa contó con la entusiasta participación de toda la comunidad educativa y se convirtió en un evento significativo para la región. El evento tuvo lugar en las instalaciones de la universidad donde estudiantes, profesores y personal administrativo se unieron para recolectar materiales reciclables promoviendo así la reutilización y la reducción de residuos. Alicó la cuarta Reciclatón, contamos con la presencia de la comunidad en general estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, directivos, administrativos también por nada fue un éxito. Muchas personas se han vinculado de la comunidad a traer su reciclaje, a traer aceites reutilizados, también contarles a la comunidad que esto se hizo con el propósito de promocionar la economía circular dentro del municipio de Aguachica. ¿Qué dice la economía circular? Habla de reciclar, de reutilizar todos y darle por segunda vez vida a un producto, entonces eso hace parte del proceso sobre todo también que el destino final de esta actividad es entregar unos mercados a las familias vulnerables del barrio Jerusalén las cuales van a ser seleccionadas a través de una caracterización que vamos a realizar con los programas de economía e ingeniería agroindustrial. La Cuarta Reciclatón Economía Circular con Sentido Social no solo fue un evento de recolección de materiales, sino también un espacio para la sensibilización y educación sobre la importancia del reciclaje y su impacto en la conservación del medio ambiente. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.